Algo que todo el mundo pregunta es ¿qué pasó con Néstor? Si sí anduvieron, si no anduvieron. O sea, queremos aclarar de una vez por todas qué pasó con Néstor. Son una sorpresa. O sea, no he visto nada, ni sé qué me van a hacer. Usted te está shippeando durísimo con el borrellito, de la gafa del borrego. Todo el mundo dice, oye, ¿esos andan? O si no se gustan y no lo aceptan, cuéntame qué pasa ahí con el borrego. ¿Alguna vez te has enamorado? Podría decir que sí. Hola, aquí nos habla Susy Mouris y hoy es día de uñas con Elliot y también de mucho chismecito. Chisme, chisme, chismecito. Vine porque me dijeron que eran uñas gratis, así que, o sea, para aprovechar, ¿no? No tengo nada. Vamos a revisar una técnica de Man Manzana, ocupando efecto espejo para poder realizar su diseño. Aquí ya tenemos algunos misterios de diseño que vamos a estar revisando, pero que le guste mucho. Son uñas sorpresas. O sea, no he visto nada, ni sé qué me van a hacer, de qué tamaño serán, si tienen piedritas o no. Perfecto. Yo sé que me voy a sorprender. Mis expectativas están muy altas. Hola, Susy. Hola. ¿Me vas a soportar? Porque yo soy un poco inquieta. Ay. Pero mira, confío en ti. Claro, tú tenemos muchas empresas, sé que te van a gustar. Ay, Dios santo, qué miedo. Susy, aquí estoy. Ay, no, Lupita. Ay, no. Es que yo sueño con Lupita ya, o sea, siendo que ya mi sueño se está de tanto chisme. Oye, Susy, gracias por venir a este día de uñas en Elliot y chismecito. Y, a ver, lo primero, te están haciendo tus uñas, ya está empezando Jess ahí a remover las cutículas. No te asomes, no te asomes eso. Ay, ya, ya. Pero a ver, ¿tú eres una persona vanidosa o no tanto? Ay, cero. Yo siento que no soy vanidosa. No. No, para nada, cero. Ay, ustedes en serio piensan que yo soy vanidosa. ¿Vanidosa? Vanidoso mi papá, que él demoró como cinco horas para arreglarse. Yo no sé por qué tanto se arreglan. No sé. También vivo más vanidosa. Toda mi familia es vanidosa menos yo. ¿Qué les pasa? Ay, ajá. Qué padre. Eso quiere decir que eres muy segura de ti misma. Sí. Quizá hay algo que no te guste tanto de ti. ¿Nos lo confiezas? Ay, algo que no me gusta mucho de mí. Con silentes me veo mejor. ¿Por qué me pusieron estos guantes? Me veo mejor silentes. No sé. Algo que muchos fans quizás están preguntando es que tú eres muy joven. Tienes 17 años. Sí. Y dicen, oye, pero Susy dejó la escuela o sigue estudiando con ella. ¿Y ya qué pasa? Chicos, chicos, les soy honesta. Dejé de estudiar. Ah, mentira, no. ¿Cómo se creen? No, sí, sigo estudiando. Es raro decir que tengo 17 porque recién los cumplí. Así que sí, tengo 17. Aún estudio, estudio en casa. Hago homeschool desde 2020. ¡No quiero ir a la escuela! ¡A la escuela no! ¡Hay una pandemia! ¡Hay una pandemia! ¡No me pueden obligar! Y pues allá me voy a graduar ya pronto. Oye, ¿y la parte del homeschool y eso tiene algo que ver con ese pasado que alguna vez nos has contado del bullying y así? ¿O no realmente? Siendo que detuvo un poco. O sea, creo que también ese... Como que lo que pasé del bullying como que me afectó muchísimo, que ya me incomoda como que volver a pisar una escuela presencial. Como que me crea mucha ansiedad. No, ya no quiero, no quiero. Entonces ya decidí hacer homeschool. Y fue casualidad de que 2020 entré y al mes pasó lo de la pandemia. Y fue como... ¡Wow! Todo fue coincidencia. Oye Susi, pero hay una gran historia de venganza y reivindicación que tiene que ver con el bullying. Y una vez me contaste, ¿no? De una chavita que te hacía bullying y luego te gustó. Ay, sí. Es que, ¿saben? Me ha pasado varias veces, pero me pasó que yo nunca me lo imaginé con la persona que por primera vez me hizo bullying. O sea, ella fue la primerita que me hizo bullying en mi vida. Nunca me voy a olvidar de ti. Nunca me voy a olvidar de ti. Entonces, me escribió, me mandó un correo. No sé por qué me mandó un correo, pero me mandó un correo. Me mandó fotitos de que, ay, somos amigas, que no te conocía, pero mis amigos dicen que eres famosa. Yo, ay, ¿cómo no te vas a acordar de mí? ¿Cómo no te vas a acordar de mí? Es que era raro, porque era como que desde que yo entré a la escuela como que, no sé, fui muy fuleable para ella. ¿Por qué estás tan obsesionada conmigo? Y ya era el nivel de que me quitaba la comida. O sea, como por dos meses no comía bien. Me quitaba la comida cuando tenía como, ¿qué? Como cuatro años. Me quitaba la comida, en el recreo me excluía. Me acuerdo que un día como que gané un reinado de la escuela y yo estoy bien feliz, ¿no? Porque iba a ser la reina. Y era mi, o sea, era mi primer año en la escuela, yo era nueva. Y como ella no ganó, como que hizo de que, ay, tú, déjenle hablar a Susana. Porque yo no gané y ya todo el mundo me dejó de hablar y fue como... Y yo dejé el reinado. O sea, como que pasé por esa presión y yo... No te asomes tú y ya te dije que no puedes ver. Algo que todo mundo pregunta es, ¿qué pasó con Néstor? Si, si anduvieron, si no anduvieron. O sea, queremos aclarar de una vez por todas qué pasó con Néstor. Ay, no, yo ni me acordaba de Néstor. ¿Por qué me preguntan por él? No, no, no anduvieron. ¿No eran novios, Néstor? No, no éramos novios. O sea, realmente es un chip que, bueno, todo comenzó porque, no sé, como que él se pegaba a mi hombro y como que lo hacía con esa intención para que la gente comentara y ya la gente como que comenzó a comentar. Y yo como que, ah, bueno, pues ya mágicamente ahora somos novios. Pero no, nunca fuimos nada. ¿Novios? Si ni mi primer beso he dado. Yo ni he tenido novios. Oye, Susi, y algo que todo el mundo está preguntando y que obvio te tengo que preguntar. Ya te sabes, ya te sabes a dónde voy. Ay, de tantas cosas que yo siento que eres capaz de preguntar, Néstor, no sé qué me puedes preguntar. Se te está shippeando durísimo con el borreguito de la gaja del borrego. Todo el mundo dice, oye, ¿esos andan? O si no se gustan y no lo aceptan. Cuéntame qué pasa ahí con el borrego. ¿Qué pasa? Pues nada, somos amigos. Si somos amigos, ok. Borrego, si estás diciendo esto, no me puedes dejar mentir. Somos amigos, tenemos muy linda química. En verdad, sí, nos llevamos muy bien. Y súper padre todo. Somos amigos. ¿Y no te gustan sus chinitos? Están lindos sus chinitos. ¿Le has acariciado sus chinitos? Diablo, señorita. Me he reído de él sin gorra porque... Lo siento, borrego, pero cuando él se quita la gorra o el sombrero, se le queda como así aplastado el pelo, se le queda marcada la forma y parece un lego. Es un lego, el noro del borrego. Listo. Oye, ¿y cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo fue esa primera colaboración? ¿Cómo nos conocimos? Pues fue en los Two Awards que nos nombraron a los dos en la misma categoría. Y ya llegué a Cancún y todo. Y yo tenía que presentar una categoría. Yo no sabía. O sea, me lo dijeron a última hora. Yo dije, ¡ah! Yo me voy a trabar en televisión pública. ¿Qué está pasando? Y luego vi y yo no sabía quién era porque sabía que lo tenía que hacer con alguien. Y era él. Entonces fue casualmente como, ¡ah! ¡Hola! ¿Cómo estás? Y ya comenzamos a hablar. Y ese día fuimos a almorzar y todo. Nos llevamos muy bien. Y ya luego vi a su granja como a eneros. Eneros de este año. A principios de este año. Oye, pero cuando fuiste a la granja le regalaste una cosa increíble. ¡Ah! ¿Y si mejor vemos las uñas? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, le regalé una vaquita. Le regalé una vaquita. Por un reto de TikTok. No vayan a malinterpretar las cosas. ¡Lupita! No, no, no. ¿Pero cómo se llama la vaca? O sea, ahí está la evidencia. Pues él le puso a Susana. Yo no lo obligué. O sea, él solito le puso a Susana. No sé por qué. Pero bueno, es mi tocalla. Oye Susi, pero a ver, ya o sea. Desmiéntelo de una vez por todas con una prueba que no andas con el borrego. A ver. Saca tu celular y muéstranos la última conversación que tuviste con él. Ay no, pero qué le pasa. Bueno, no, no hay nada malo. ¿Por qué habría algo malo? A ver, a ver, a ver. No sé. Ay no, Lupita. ¿Por qué? Es que se pasó, Lupita, de verdad. ¿Por qué me manda yo enseñar mis conversaciones privadas? Que ella me enseñe las fotos de su esposo y sus conversaciones, pues. Chicos, miren. Está en un fondo de pantalla Michael Jackson. Eso es muy interesante. Pensé que eres borrego. ¡Ah! Es Michael Jackson. Bueno, aquí está Michael Jackson. Oye, qué padre. No, pero a ver si... Bueno, se está haciendo. Vale, vamos a ver. Pues no hay nada malo. Ven, voy a buscar borrego. Casi lo tengo hasta arriba. No, aquí ya borrego. Y ya, es esto. Ah, le mandaste una foto. No. No, a ver. Ok. Algo anda mal. Dice, hola, ya me fui a los Kid's Choice Awards, jajaja, pero recibí tu regalo, carita feliz. ¿Qué regalo? Sí. Un regalo. ¿Qué te regaló? Ok, miren. Yo, 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 lo usé porque me combinaba con el outfit. Ah, sí, claro. Yo lo usé porque me combinaba con el outfit. Porque sí, está azulito y me combina con el top azul por eso. Pero, pues ya, me regaló esto en los Kid's Choice porque no pude asistir el día de mi cumpleaños y me lo dio en los Kid's Choice. Bueno, bueno, se lo entregó a yo para que me hiciera el favor de entregarmelo al vídeo porque él estaba ocupado. Ok. Y ya. Bueno, ahí está. Alcanté a ver el collar de Susy y trae una S con un caballón muy bonito que, por cierto, no considero que un amigo te lo regale. Bueno, bueno, entonces ya, ya no hablamos de él porque ya establecimos que no hay nada. No hay nada. Pero, ¿qué cosas tienes en común con el correo? Es que ella sigue preguntando por el borrego. Sigue, sigue. Digo, voy a parar. Si yo, igual sigue. Está obsesionada. Es una fan obsesionada con borrego. Y conmigo. Sí, Lupita. Síguele preguntando porque yo sé que Susy sí le gusta el borrego y tienen algo entre ellos dos. Pues, somos muy competitivos. En los juegos somos muy competitivos los dos. Me he dado cuenta. Sí. Oye, y bueno, a ver, si el borrego no es tu crush, ¿quién es tu crush? O sea, ¿quién te gusta? Dinos un poco. Danos algo de material. Aliméntanos, por favor. Pues, nadie. O sea, sí tengo amores platónicos, pero son actores que yo sé que nunca voy a conocer en mi vida. Ay, no sé. ¿Quién dice? No, aparte son bien grandes para mí. A ver, pues ya saben, Charlie Puto es mi amor platónico de toda la vida. Amo a ese hombre. Amo a sus canciones. Amo a todos. Eh, bueno, Noa, pero Noa ya no... No tengo esperanzas con Noa. Noa, ¿qué es así? Sí, Noa Schnap, no tengo ya esperanzas. Bueno, pero te puede gustar. Sí, me gusta, pero no tengo esperanzas con Noa. Y a ti, Jess, ¿quién te gusta? ¿Quién es Aaron Mercury? Ay, bien. Aaron, es mercurial, perfecto. Si a ustedes también les gusta Aaron Mercury, es momento de manifestar, ¿no? Grítenlo. No, la verdad no me gusta Aaron Mercury, pero no les puedo confesar quién realmente le gusta. Se quedarán con la duda. A ver, ya hablando de proyectos, ¿no? Y yo sé que tú tienes algo preparado para el año que entra, falta poquito. Espoileanos un poco, no lo vamos a decir al 100, pero como que, como de qué tiene forma este proyecto. Un proyecto muy lindo, que sé que les va a gustar a todos ustedes. Un proyecto que ya digo que va a ser muy grande. Un grupo, un team. Ay, no, ya no lo digo más. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Pues lo van a ver ya próximamente. Se vienen cosas muy chidas. O sea, ya hasta ahí. Yo no le voy a contar más nada, Lupita, porque luego voy a ver que va a ser Tik Toks y que lo va a publicar en short de que el nuevo proyecto de Susy Mouris y me va... No, es sorpresa. Así que espérense. Que digas que es lo más difícil de ser tú. Y puede ser algo que tú misma te hagas difícil. Como autoexigirte mucho, quizá. Pero a ver, ¿qué es difícil de ser Susy Mouris? A ver, pues... Yo soy como muy expresiva cuando muestro mi texto también. Me muestro y todo. Pero siento que es como una parte un poquito triste. Es que como yo hago felices a las personas. Tengo que hacerlas felices, ¿no? Porque mi contenido es de comedia y todo. Pues me llegan muchos comentarios de... Oye, Susy. Gracias a ti. Ya no estoy triste. Tenés momentos más difíciles. Y eso me alegra mucho de que muchas personas me vean como un lugar seguro. Y eso me hace sentir muy bien. Y muchas gracias por confiar en mí. Pero luego hay veces cuando yo me siento mal, nunca lo demuestro. Tengo que actuar como que sin nada. Entonces es como que... Eso sí es como que... Una parte como bonita. De que yo soy muy expresiva, así que tengo que como controlar mi rostro. De que me muestro que estás triste. Y o días que yo me siento mal, como que trato de no hacer nada y no grabar. Porque no me gusta como esa parte de mentir. Pero cuando voy a la calle es como... Me piden fotos, pero yo estoy como en un mal momento. Es como, bueno, no te la voy a negar. Pero ellos obviamente no tienen la culpa. No saben de lo que yo estoy pasando. Hasta incluso mi terapeuta me ha hablado de... Oye, es normal que te sientas mal. Es un día que puedes flotar. Un día que te puedes enojar. Un día que te puedes sentir triste. No eres perfecta. Sé tú. Listo. Ya terminamos la primera manita. Vamos a ponerle nuestro guante. Para que no las vea, recuerden que son una soñita sorpresa. Ay, tan rápido. Ya las terminó. Vas a ver qué guante. Vas a ver qué guante. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ok. Ay. Ay, qué guante. Me siento bien fácil. No eres. Otra mentira, por favor. Oye, vamos a seguirle ahora con una ronda de preguntas rápidas. Ay, no. Ay, bueno, está bien. Podemos hacer las preguntas rápidas. Yo soy muy lenta. Respuestas rápidas, Susi. Voy a ser Eminem. Voy a rapear. Pregunta uno, ¿eres celosa? No. Bueno, con mis hermanos sí. ¿Alguna vez te has enamorado? Podría decir que sí. Pero... ¿A quién? ¿Nadie? De Borrego. Ay, que no. Bueno, a Lupita no le quise decir, pero realmente yo me enamoré de... Ay, mentira. Era para que Lupita se emocionara. Yo ni me he enamorado. Ya vamos a terminar ese diseño de uñas. Ya casi se va a revelar. Pero te tengo dos preguntas para cerrar este día de uñas en Elliot. Y la primera es, ¿a quién escoges? ¿Al Borrego o a Luis Arturo? ¿Y si vemos el diseño de las uñas? Pues... A los dos. Ambos son mis amigos y nos llevamos muy bien. Así que los dos. No escoja ninguno. No, Lupita. No escoja ninguno. Oye, ya. Por último, a ver. Algo bonito. Vamos a cerrar bonito y con mucha motivación. Dinos cuál logro de todos los que has tenido en tu carrera te hace sentir más orgullosa. Si solo pudieras contarnos uno, ¿cuál sería? De muchos que yo hasta no me creo. O sea, de que digo, no puede ser, esto es real. Creo que es tener la placa de los 10 millones. Como que la miro y es como... Yo veía a PewDiePie haciéndole un unboxing de esta placa o de todos y es como que no puede ser que yo sea parte de personas que la tienen. No sé. Como que me da mucho sentimiento y aparte me da mucha presión porque no lo había pensado. Pero en una entrevista me dijeron, eres la única panameña que lo tiene. Y es como... Wow. Como... ¿En serio nadie más la tenía? Me quedaste... En serio, soy la primera, ¿no? Entonces, como que... Siento que es como uno de los logros que igual como que demuestra todo el esfuerzo y toda la dedicación que le ha dado todos los años. Oye, Susy, pues justo acabamos las preguntas y ya están las uñas listas. ¿Verdad, Jess? ¿Ya quedaron? No. Ya quedaron. Uy, me fui un poquito chueca, espero no se dejo ahí. Uy. Espérenme, no estoy preparada psicológicamente. Así está. Un buen rato. Por fin, ya mis... ya mis judíos están dormidos. ¿Verdad? Un segundecito. ¿Verdad? Ay, ¿por qué tanto misterio? No, es el momento de revelación. A ver, que se quite la cortina. Uy. Miren, ya las vi. Están muy lindas, de verdad. Me pusieron hasta nuevas manos. No, espérate, ya me da nervios. No, ya. ¡No, ya! A ver. Es un borrego y un corazón. ¿Qué es eso? No sé, pero me hicieron aborrego con dos corazoncitos. Gracias, Lupita. Sabemos que esa idea fue tuya. Michael Jackson, corazoncitos. Ay, me hicieron a Cleo. Cleo fue la que me... no sé, como que la que me hizo descubrir que en serio tengo un amor muy hermoso con los gatos. Está muy linda, de verdad. Me encanta. Me hicieron mis signos. ¿Eres una maestra? No dudé en ti. No dudé en ti nunca. No dudé. Lupita, me estás mucho en el... Gracias a mi mamá, a mi familia. Me encanta, miren. Wow. Oh. Oh my God. O sea, algo... Ay, yo ni lo puedo creer. O sea, wow. Yo no suelo usarla así de largas, pero me encantan. O sea, siento que... Es tan hermosa. O sea, para rascarse la cabecita, todo bien rico. Ay, me encanta. Vamos a explicarles muy bien de qué significa cada una. Vamos con esta, que son corazoncitos, bien lindas. Esta... Esta uña significa lo tanto que amo a Michael Jackson porque es mi artista favorito. Aquí está... Pues... Borrego. No sé, pero me hicieron a Borrego con dos corazoncitos. Aquí está Cleo, que fue mi primera gatita. Y estrellitas, porque que vivan las estrellas. Otra vez, aquí hay corazoncitos y diseños muy hermosos. Mi signo, soy Virgo. Y soporte. Y aquí está la placa de diamante, que justo estábamos hablando del logro. Está lo de Angry Birds, porque fue el primer doblaje que he hecho. Y bueno, lo único que por ahora he hecho en los cines, en Angry Birds 2. Y estrellitas. Pringles. Bueno, nos despedimos ya. Estoy muy contenta con este resultado. Está hermoso. Aquí está su número. Llámela. Pues comenten quién quieren ver en el próximo video en esta sección de Día de Unas. Porque yo fui la primera... ¡Ay, qué peligro! Un gran aplauso. Y chicos, no se olviden de suscribirse y darle like al video. Like. ¡Like! Comenten a quién más quieren ver en el próximo video de Día de Unas. Y tienen la campana de notificaciones. Es bueno activar la campana. Así YouTube les notifica cuando Elliot suba un nuevo video. Please. Ahora sí, nos vemos. Bye. Bye. Por ejemplo, actualmente me están metiendo en un tema de que yo me metí en una relación. Hace poco grabé un video que la verdad me arrepiento muchísimo de un reto que no debí haber cumplido. De César, ¿no? Sí. Y del reto. El reto. Sí, sí. O sea, te juro, me arrepiento mucho de haberlo hecho. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!